¿Qué tal? Muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más del canal Cryptonomy En el video de hoy quiero hablarles acerca de algo bastante importante dentro del panorama geopolítico y geoeconómico y es, no sé si se da de conocimiento de la gran mayoría de la comunidad acerca del grupo BRICS, este grupo que nace como una respuesta a salir del yugo hegemónico que ha tenido el dólar norteamericano desde la segunda guerra mundial y desde el tratado de Britain Goods en adelante el objetivo principal de este video de hoy es contarles que se está dando en este momento como nos interesa saber de esto y como la blockchain y las criptos pues van a verse beneficiadas desde mi punto de vista Sin más preámbulos, antes de meternos a fondo no olviden suscribirse, darle ese firulike que tanto nos ayuda a la comunidad para seguir creciendo recuerden suscribirse al grupo de Telegram por ahí estoy posteando mucha información de valor información que no me da tiempo para hacer un video, la publico por ahí si usted quiere mantenerse al día, apoyar la comunidad y seguir al tanto de estas nuevas informaciones lo invito a que solo escanee el QR Code y se suscriba tanto al canal como al grupo entonces, entrando en materia el grupo BRICS que recibe su nombre de las principales siglas de los países que lo conforman la B de Brasil, la R de Rusia, la I de India, la C de China y la S de Sudáfrica fueron los cinco fundadores del grupo BRICS ¿Por qué es tan importante el grupo BRICS? porque sumados tienen más del 45, casi 50% de la población del planeta por eso es relevante y por eso hay que prestarles mucha atención además son países que ya están cansados de estar subsidiando a Estados Unidos ¿subsidiando en qué sentido? para el que llega por primera vez al canal lo invito a que no me crea todo lo que digo simplemente des el permiso de revisarlo, investigarlo por su cuenta pero el subsidio ha consistido en esto solo imaginen este escenario para que usted tenga absoluta claridad de lo que es lo que ha pasado con el dinero fiat en el planeta imagínese que usted quiere ir a comprar un carro pero para comprar ese carro le toca trabajar durante 5 o 10 años y estar ahorrando para tener cómo poder comprar ese carro o adquirir un crédito con un banco que lo va a pagar a 15, 20 años en cómodas cotas mensuales con unos intereses ahora imagínese que yo tengo una impresora en mi casa imprimo el dinero y voy y me compro el carro que se me antoje al que quiera invertirle ese dinero que no me va a costar porque tengo la impresora de dinero en la casa ese es el escenario que construyó Estados Unidos basado en el miedo y en el poderío militar que tiene con todo el resto del planeta y ese escenario es el que quiere cambiar el BRICS porque ya están hartos de estar patrocinando a Estados Unidos y de que todo ese dinero que Estados Unidos toma por el uso del dólar como una moneda de curso mundial porque es con la que se paga el petróleo, el oro, la plata casi que todo en el planeta y quitarle esa hegemonía y dejar de mantener a esa sabandija a ese país holgazán, a ese país que vive de chuparle la sangre a todos de robar a todos, de invadir a todos, de quitarle lo que tiene a todos etcétera, no me voy a extender ahí pero lo más importante es que estos países dijeron ya no más, basta de utilizar el dólar basta de estar supeditados a lo que diga Estados Unidos y sus sanciones retrógradas y amañistas y sobre todo oportunistas porque solo los conviene a ellos y crearon el grupo BRICS este grupo BRICS está creciendo brutalmente ya se han sumado países como Egipto y otros que vienen, entre ellos está Argentina, Colombia México también ya manifestó interés de ser revisado su candidatura para lo cual tiene en total desagrado y desenfocado a Estados Unidos porque México ha sido la calle de Estados Unidos ha sido el patio trasero de Estados Unidos y lo usan para engordar a la gente con todos sus productos de pacotilla que vuelve obesa la población en fin lo más importante de esto es que entendamos que ese preámbulo ya cambió y esta moneda que se llama UNIT es la moneda que se creó dentro de este grupo BRICS y se va a utilizar como moneda de curso entre todos los miembros del grupo BRICS esta moneda va a tener un respaldo de un 40% en oro esa es la razón por la cual China, Rusia, la India han estado comprando toneladas de dos en estos últimos cinco años no sé si ustedes hayan visto las noticias pueden ir, indagar, revisar y darse cuenta que Sudáfrica también como es tiene enormes minas de oro ha sido el proveedor de este oro a estos países que han venido saliéndose del dólar vendiendo sus tenencias de dólar sus bonos del tesoro de los Estados Unidos sacando la mayor parte de todo este dinero que tenían en dólares o sus activos que tenían en dólares americanos o en bonos del tesoro de los Estados Unidos para comprar toneladas de oro y con esto empezar a tener un respaldo muy fuerte que va a ser el 40% del 100% de esta stable coin es una stable coin llamada UNIT que va a estar dentro del grupo BRICS y que va a ser respaldada 40% en oro y 60% en las monedas de los países miembros como lo es el real brasileno que ha tenido un aumento y una apreciación de valor bien interesante el rubro de Rusia el yuan chino la rupia de la India y el rant sudafricano entonces démonos cuenta que esto está cambiando el panorama total del mundo cripto y esta stable coin podría fácilmente llegar a ser la stable coin más usada de todo el espacio tanto cripto como financiero esto busca facilitar las transacciones internacionales y reducir la total y absoluta dependencia que había creado Estados Unidos con el dólar alineándose con el plan de desdolarización de todo el bloque recordemos que Arabia Saudita se había prestado para esta manipulación y a través del tratado o del acuerdo del petrodólar solo vendía petróleo y que se lo pagaran en dólares este acuerdo este año en mayo de este año se rompió y el nuevo jeque árabe dijo no más no sigo con este acuerdo y lo suspendió entonces de esta manera nos damos cuenta que ya tenemos un panorama muy diferente en cuanto al tema de una stable coin respaldada por oro y por monedas fiat que van a ser muy pero muy sólidas y fuertes si es que ya no lo son nosotros podemos ver como la economía de Rusia de China de la India son de las más fuertes del planeta y si a eso le sumamos la naciente el crecimiento de la economía de Sudáfrica pues y ahora los países que se están sumando y todos los que quieren hacer parte de este nuevo grupo y ya no de el sistema SWIFT que controla Estados Unidos quieren quitarse encima esa manipulación de las sanciones Venezuela también está pidiendo estar en este en este grupo BRICS entonces todos los países que han sido sancionados injustamente por Estados Unidos que han sido bloqueados que han sido embargados están pidiendo cupo para poder entrar al BRICS entonces esto se está poniendo interesante ¿qué beneficios ofrece la moneda UNIT esta stablecoin recuerden que es una stablecoin 40% respaldada en oro y 60% respaldada en las monedas fiat de los países miembro entonces ¿qué beneficios ofrece esta stablecoin UNIT en comparación con el sistema actual de pagos primero descentralización UNIT busca eliminar la dependencia del dólar permitiendo transacciones más independientes y justas entre las naciones transacciones rápidas y económicas se abuele se elimina el sistema fiat que era costoso lento y manipulable embargable etcétera controlado solo por Estados Unidos entonces se prevé que estas transacciones con la stablecoin UNIT facilite pagos transfronterizos eficientes reduciendo costos asociados a intermediarios y mejorando la velocidad en las transacciones estabilidad respaldada por activos la moneda está respaldada en un 40% por oro real esto no es que así como hacía Estados Unidos no allá en el Fornox tengo tantos toneladas de oro y iban a haber y no había ni la mitad de lo que ellos decían no aquí si es oro real que está siendo gestionado a través de blockchain también entonces tantos lingotes de oro que pesan tantas toneladas y que eso es tanto eso está dentro ya de la blockchain que controla este 40% del oro y 60% de las monedas de los países monedas fiat de los países BRICS esto así es como va a estar respaldado ¿cómo afecta esta moneda UNIT a la inversión extranjera directa? entonces aquí vemos algunas de las principales formas en que esto sucede primero se reduce la dependencia del dólar que es lo más importante para la humanidad segundo estabilidad y confianza porque imagínense en una stablecoin respaldada con activos reales que se pueden medir y que están dentro de una blockchain y con las monedas fiat de los países miembros fundadores que son las más fuertes en este momento en la economía mundial y esto va a facilitar tremendamente el número de transacciones la velocidad de estas transacciones la seguridad de las transacciones va a quitar de encima el yugo de que se hagan embargos arbitrarios se hagan estas sanciones arbitrarias y va a permitir crear nuevos productos financieros basados en esta stablecoin porque con esta stablecoin se van a poder crear muchos productos financieros se van a poder negociar bienes y servicios se van a poder negociar activos commodities etc etc y esto va a permitir que se aumente el comercio justo con fees muy bajos prácticamente impersentibles y lo más importante que sean en tiempo real algunas transferencias vemos hemos visto los que hemos hecho transferencias internacionales que toman 3, 4 hasta 5 días y son supremamente costosas y que pueden ser reversibles imagínense que usted pagó por un producto nunca le envían el producto y no se puede reversar la transacción o sea ahí hay un montón de beneficios que tenemos con esta nueva tecnología que está generando esta stablecoin UNIC del grupo BRICS ¿Qué cambios trae la moneda UNIC para el comercio internacional? la desdolarización que para mí es la más importante y la más diametralmente generosa en materia de justicia la facilitar facilitar el tema de las transacciones hacerlas simples sencillas y sobre todo justas por los precios de estos fees de estas comisiones de transacciones y por lo tanto también empezar a bajar esos precios absolutamente ridículos injustos que tienen algunos productos por el tema de la dolarización por el tema de usar al estar haciendo conversiones a dólar tanto para comprar como para vender y una unidad de cuenta común y sobre todo inclusión financiera para todas estas personas que no tienen acceso a la bancarización tradicional van a poder ser incluidas con esta stablecoin ahora ¿cómo afectará la moneda UNIT a las economías de los países en desarrollo? aquí es donde viene lo más interesante porque esta reducción de dependencia del dólar va a aumentar el flujo de capitales dentro de cada país va a permitir que los cambios monetarios sean mucho más justos va a incentivar el mercado forex al tener esta desdolarización y esta hegemonía del dólar va a permitir una estabilidad monetaria y que va a estar respaldada por activos fijos reales como el oro y va a facilitar el comercio entre todos los países ahora todos los miembros del grupo BRICS ¿qué van a hacer? propender por comprarse entre ellos y comerciar entre ellos lo cual va a facilitar el comercio tanto de ida y vuelta para los países que están buscando entrar en este BRICS y sobre todo poder tener compradores para todos los mercados que cada uno de estos países están entregando y no estar más supeditado al visto bueno o al veto que tenía Estados Unidos con muchos de estos productos de estos países acceso a nuevas oportunidades financieras y la promoción de un comercio justo esto es lo más importante comercio justo bajar los aranceles bajar las dependencias de las cadenas de suministro evitar todos estos bloqueos y sanciones que los países que Estados Unidos y sus aliados se les da la gana de vetar de sancionar lo hacen y todo el mundo a obedecer o de lo contrario los amenazan y como la forma de manipulación de Estados Unidos se ha sido a través del miedo y la manipulación de su fuerza bélica de su poder militar y esto ya está cambiando entonces ya el cambio es evidente la transición es real y está llegando en este mes de octubre hacia finales como el 20 o el 22 se va a llevar a cabo esta reunión del grupo BRICS en Rusia ya ahorita lo vamos a ver donde se van a analizar esta y otros temas como los nuevos países que quieren entrar y ver si son aceptados o no como afectará UNIT a la pobreza en los países de desarrollo esto realmente va a traer muchísimos beneficios para los países que van a ser miembro como para los países que hacen negocios o tienen relaciones con los países miembro entonces por lo tanto esto va a ser muy bueno y va a traer muchas oportunidades de inversión directa de comercio justo de estabilidad económica de acceso a nuevos mercados y sobre todo reducción de costos de transacciones y facilitación de estas operaciones ahora imagínense también el intercambio o forex entre monedas de los países miembros y de los países aliados de los países miembros va a ser mucho más fácil hacer cambios por por yenes japoneses por rupias por yuanes por las monedas de todos los países miembros y entre ellos va a ser mucho más fácil y más justos de este intercambio ahora aquí cuando vemos este es parte de la fuente que utilice para soportar la información de este video que es In Research es un artículo que emitieron a finales de julio del 2024 les dejo el enlace en la descripción del video para que puedan verlo estas son las principales unidades del ecosistema blockchains de UNIT va a tener un módulo para comerciantes un módulo para inversores y consumidores el nodo de de UNIT que va a estar manejando pues todo lo que son el oro y las monedas FIAC de los países miembros fundadores y mintiar todas estas unidades y va a tener un módulo de instituciones con los cuales ya se puede hacer un comercio mucho más grande entre instituciones de compra y venta de unidades y exportar todo el tema de unidades de finanzas para depósitos y préstamos todo lo que es UNIT para instituciones aquí más abajo vamos a tener la capa de transparencia y la capa de transacciones de los participantes en los cuales pues se tiene un 60% de de las monedas de los elegibles de BRICS y un 40% en oro esa es la capa de reserva la capa de arriba es la capa que vimos de transacción de participantes y va a haber una capa de gobernanza que va a estar compuesta por reguladores locales y toda la comunidad de de los miembros de la DAO de UNIT y esto pues en teoría hasta el momento pinta bien aquí también podemos ver cómo va a ser el minteo de un gramo de oro equivalente en en la stablecoin UNIT cómo se hace este depósito en la reserva de 0.0 gramos de oro y 0.6 gramos de oro en el equivalente de oro en gramos para acceder a las monedas del grupo BRICS estas estos nodos van a ser el el modo en el que estos gramos se van a cuantificar y se va a mintear las stablecoin correspondiente a los gramos que se están depositando y al final se tiene el minteo de un gramo de oro equivalente a un UNIT y así va a funcionar a grosso modo esto está muy generalizado el funcionamiento de la blockchain y todo el ecosistema ahora qué tecnologías específicas se van a utilizar dentro de esta blockchain de UNIT va a tener un libro mayor distribuido como una blockchain normal el UNIT emplea un libro mayor distribuido lo que asegura la transparencia y evita manipulaciones en el tipo de cambio esta tecnología pues como ustedes ya lo saben se puede escribir en la blockchain pero no se puede ni eliminar enmendar modificar alterar nada de esto va a tener una arquitectura fractal en la cual UNIT es descrita como fractal y escalable lo que va a facilitar la creación de nuevos nodos por agentes soberanos o privados esto va a permitir una expansión eficiente del sistema a medida que más participantes se unen piense por ejemplo en un nodo por país miembro y esto va a facilitar la va a evitar que se tenga que tener todos los nodos en un mismo país en un mismo centro de datos con un mismo proveedor de energía y un mismo proveedor de internet es algo muy parecido a lo que hace la descentralización de Edera que se tiene en diferentes centros de datos en diferentes países con diferentes proveedores de acceso de internet y de energía también se va a conectar con algunos exchanges descentralizados y plataformas digitales y va a tener un reglamento custodiado por IRIAS que es el desarrollo de nuevos nodos que se regirá por un reglamento específico custodiado por el IRIAS creado por la ONU esto asegura que las operaciones dentro de la blockchain se realicen bajo un marco regulatorio claro y aceptado internacionalmente también como se garantiza la transparencia de la blockchain de UNIT entonces se tiene el libro mayor distribuido se tiene la inmutabilidad de los registros se tiene la visibilidad y trazabilidad de las transacciones en tiempo real se tienen los mecanismos de consenso bajo los cuales opera la blockchain y el cifrado y seguridad ahora antes de ver esto muchos se están preguntando cual es la blockchain que se ha elegido para esto todavía no se ha decidido o por lo menos no se ha publicado al público valga la redundancia que blockchain se va a usar pero estas son las tres que más o menos se tienen en mente porque se ha hablado mucho de ellas se tiene a Ripple se tiene a Stellar y se tiene a Edera para mí realmente desde mi punto de vista y lo que he leído pienso que ya la que se escogió es Edera pero vamos a esperar a ver porque esto no es oficial esto es algo que se los digo desde mi óptica por los el material que he consultado para hacer este video para mí Edera como se los he dicho en el canal y ustedes lo pueden ver en las listas en las playlists Edera es una de las blockchains con mayor futuro con mayor seguridad estabilidad con costos y fees justos y con una estructura de funcionamiento que brinda garantías y da tranquilidad entonces esto es lo que quería contarles en el video de hoy nada nada loco es entender que Unit esta blockchain esta perdón esta stablecoin va a tener unas funcionalidades que la van a hacer muy diferente como lo estamos viendo aquí tipo de blockchain pues todavía no se sabe cuál va a ser aquí pero les digo que ya hay tres estas tres que están que están siendo estudiadas para ver con cuál se alían pero voy muy rápidamente quiero decirles que el libro mayor distribuido de arquitectura fractal va a ser el que regula el tipo de blockchain de Unit de estas stablecoins el mecanismo de consenso aún no se ha especificado pero se espera que sea eficiente y escalable las transacciones enfocadas en la contabilidad y liquidación internacional respaldo 40% en oro 60% en monedas de los países miembros del BRICS y el objetivo crear una moneda internacional descentralizada y regulada a nivel nacional aquí vemos pues las principales características de estas blockchain que ya las hemos visto bastante en el canal y con esto esto es básicamente lo más importante que quería compartirles les dejo las fuentes aquí vemos en algunas de estas noticias como ahorita en el mes de octubre entre el 20 y el 22 no tengo la fecha exacta aquí a la mano pero creo que eso ya ya se había ya se había confirmado se van a reunir en Rusia esta reunión va a ser este año en Rusia en Kazán mire que aquí dice en octubre pero creo que la fecha es 22 si no estoy mal me confirman los que ya la tengan con un con un mensaje un comentario les agradezco para los que ya tengan el dato creo que es 20 entre el 20 y el 22 es casi seguro que ya está confirmada esta fecha este documento se los dejo también para que lo puedan ver muestra como algunos de los principales gobiernos han estado revisando como les puede afectar que beneficios pueden obtener de este de estas stablecoin si como es la fluctuación de los mercados de estos países miembros del grupo BRICS y como afectaría o beneficiaría a los aliados o a los países miembros o a los que quieran hacer negocios con el grupo BRICS entonces esto está bien interesante porque es un abanico de posibilidades que se hable para todos los países miembros para todos los países aliados de los grupos miembros y de los que están en fila solicitando un cupo para entrar con esto me despido nos vemos en la siguiente entrega feliz día para todos vamos a ver